Hola a todos, bienvenidos a Lili Salud. El día de hoy vamos a hablar del peligro de las pastas dentales. Desde que éramos pequeños siempre nos enseñaron a cepillar unos dientes dos o tres veces al día y generalmente nos cepillamos con pasta dental que contiene floruro y el floruro se agrega a la pasta de dientes para ayudarnos a tener unos dientes fuertes y sanos. También es añadida a nuestra agua potable con el fin de cuidar nuestros dientes. ¡Qué bueno! ¿Cómo se preocupan por nuestra salud oral? Pero la realidad es que el floruro es un veneno. Hace años el floruro era utilizado como insecticida y veneno para ratas y lo gracioso acerca de usarlo con el fin de que realmente es causarnos más daño. El floruro es un subproducto de la fabricación del hierro, cobre y aluminio, un desecho tóxico, un veneno. Pero curiosamente en la década de los 30 uno de los mayores fabricantes de aluminio descubrió que el floruro era bueno para el desarrollo de dientes sanos y erradicaba prácticamente la caries. Así que ahora en vez de tener el problema de eliminar estos peligrosos residuos químicos, ellos sólo lo agregan al suministro de agua y a nuestra pasta de dientes para que todos tengamos unas sonrisas brillantes y blancas. A las cremas o pastas dentales se les pone también triclosan, que ha sido relacionado a la resistencia a los antibióticos, trastornos endocrinos y también afecta la tiroides. Las pastas dentales también tienen lauril sulfato de sodio, que son los responsables de formar espuma en la pasta dental. Sin embargo, está relacionado con la irritación cutánea y daños en las papilas de la lengua. Tiene también parabenos, que son otros conservantes con efectos nocivos para la salud, porque imitan al estrógeno y se ha relacionado con cáncer y otros trastornos en el cuerpo. A las pastas dentales se les agrega también aspartame, que es un endulzante artificial que al ser ingerido por el cuerpo se metaboliza como el alcohol de madera, que es un tóxico. También en formaldehído, un embalsamador que no puede ser eliminado por el cuerpo y es causante de defectos de nacimientos, cáncer, tumores y aumento de peso. Y podría seguir hablándoles acerca de los muchos ingredientes, supuestamente benéficos para nuestra salud, pero que en realidad son muchos los males que nos causan. Busquemos aquellas pastas dentales que tengan menos ingredientes, que no tengan flor o floruros, que interfieren con nuestra tiroides y nos ponen el metabolismo lento. O la mejor opción, hagan ustedes mismos la pasta dental. Es muy sencillo, tome aceite de coco, mézclelo con bicarbonato de sodio o baking soda, revuélvalo bien y agréguele unas gotas de aceite de menta o del sabor que a usted más le guste. Cuidemos nuestra salud, vivamos muy bien hidratados, hagamos la limpieza del hongo cándida con regularidad. Saludemos nuestros días con un rico té verde macha japonés, el rey de los antioxidantes, para que vivamos bien con Lili y salud. Si les gustó este video, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, déjenos un comentario, suscríbanse a mi canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram y mi página web www.greenapplesnutrition.com. Todos los días subo videos.